Un round de 10 minutos, solo de sumisión, y en caso de que ninguno de los combatientes consiga la sumisión, entonces nos vamos a dos rounds de eliminatoria por tiempo, iniciando con la toma de espalda. En la esquina azul, un peleador con base de judo y wushu, 5 pies, 8 pulgadas, 135 libras, del Team Samurai, Tony, el Príncipe, Félix. Y en la esquina roja, un peleador con base de kickboxing, 5 pies, 9 pulgadas, 135 libras, del Team Mierro Matín, el soldado universal, Jeffrey Roy. Nuestro árbitro para este encuentro de BJJ, el Cookie Monster, Marcos. Vamos a tener el enfrentamiento de Jeffrey Roy y Tonito Félix, dos peleadores experimentados de artes marciales mixtas, que van a estar compitiendo en un combate de submision only. Así es, un combate, solo sumisiones, con reglas Roll Pro. Es decir, solo se permiten sumisiones, no hay puntos. Eso quiere decir que aquí no va a haber puntos por posiciones, por transiciones, por pase de guardias, por nada de eso. Aquí solamente submisión. En caso de que pasen los 10 minutos del tiempo reglamentario, se da un tiempo extra de deposiciones, y el que consiga la submisión más rápida es el que gana la pelea. Así es. Aquí yo me voy a callar y voy a dejar a nuestro Walter Garate, cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño, que es el indicado para desglosar todo lo que vamos a ver aquí. Bueno, aquí vemos en la acción que hay un clinch ahí, el scramble ahí, no hubo una buena excelente. Eso en Jiu Jitsu hubiera sido hipón, en Jiu Jitsu hubiera acabado la pelea. Aquí trata un poco de pasar la guardia. Jeffrey, Jeffrey se ve muy bien abajo ahí ahora. O sea, él no se ha dejado, no se ha dejado, no ha dejado que Tonito tome o mantenga esa iniciativa, sino que también ha equilado. Mira, él está tratando de hacer una orca desde la montura, un tipo Ezequiel, pero perdió la posición porque tenía solamente una media guardia, no tenía la montura. Como no tenía la montura, no pudo establecer la posición para el ahorca, y por eso fue virado con un sweep. Así es, ahora Jeffrey es quien está en la parte superior, y el referee los manda para empezar desde el centro. Exacto, porque lo que pasa es que la reja limita los movimientos. Así es. Como no es una pelea de arte marciales mixtas, tiene que haber un poco más de movimiento, muy buena intervención del referee. Ahí vemos a... Jeffrey controlando la cadera. Sí, y Toñito es que está en la guardia. Él está en la guardia, está empujando, aunque debería, en mi punto de ver exactamente, dominar la cabeza y tratar de buscar con él, con abrir la guardia y buscar un tipo de sumisión, algún sweep, o molestar un poco porque Toñito está muy cerrado, y ahí no va a encontrar nada. Él debe hacer eso, debe abrir su guardia, debe tratar de molestar, aunque no sea una sumisión per se, pero para engañar y tratar de buscar algo. Así es, Roy. Me ha sorprendido que Roy no ha intentado, ni ha buscado pasar la guardia, pero si ahora comienza a hacerlo, se encuentra ahora en media guardia, y vemos a Toñito empujando, que es una de las cosas que nosotros habíamos mencionado ahorita en peleas de arte marciales mixtas amateur. Toñito no está aceptando ese pase, sino que está tratando de buscar que no lo haga. Sin embargo, Jeffrey lo logra. Le pasó ahí un buen side control, está dominando, debería bajar un poco sus caderas para... Para tener mejor posición. Aquí lo vemos haciéndolo. Y poner en 100 kilos. Ahí por eso, como no tiene las caderas bien dominadas, y no tiene ese peso arriba, por eso pudo retomar... Tonito. Tonito pudo retomar la guardia y meter ese gancho, y ya ahí no hay ningún pase de guardia. Ahora él va a tener que trabajar para sacar ese pie. Y aquí podría... Si se fijan, Jeffrey... Ya recuperó la guardia. Exacto. Eso iba a decir, Jeffrey tiene bien controlada la parte superior, que es algo clave. Porque si lo hubiese soltado al menos un momentito, fácilmente Tonito lo hubiese tomado a la espalda. Exactamente. Oye, pero está bien tu Jiu-Jitsu, está bueno. Bueno, vemos a Tonito tratando de alimentar las caderas ahí. También es una pelea de 10 minutos, solo sumisión. No hay esa preocupación de que si me pasa la guardia hay puntos. Entonces, generalmente los peleadores se toman su tiempo para hacer las cosas. Por varias cosas. Primero, para no perder una posición de control y estar en posiciones cómodas. Y segundo, para no cansarse tanto, porque 10 minutos de grappling es mucho. Así es. Veo a Tonito tratando de... Lo veo sujetando las manos. Y fíjense, Jeffrey, que con sus dos manos se está controlando la cadera de Tonito. Ahí él debería buscar un sweep. Debería cruzar su mano por arriba de su cabeza. Y con las caderas empujar hacia adelante. Y lo hubiera volteado. Porque él tenía las manos... Pegada. No tenía pulpo de apoyo. Era muy fácil ahí que lo voltearan. Aquí Tonito debería de empujar esa cabeza. Controlar la cabeza de Jeffrey. Y comenzar a tratar de alimentar las caderas de Jeffrey con sus piernas y tratar de hacerlo. Aquí tiene media mariposa. De pasar la guardia. Y aquí Jeffrey vuelve otra vez a tener entonces media guardia. Ya Jeffrey logró pasar la guardia hace un rato. Pero no pudo sacar ventaja. Y aquí vuelve otra vez Tonito a recuperar. Vuelve a recuperar su guardia. Recuerden que si los 10 minutos pasan y no hay ningún tipo de sumisión, vamos entonces a un tiempo extra con posiciones preparadas. Exacto. El peleador elige su posición. Dice, no, yo quiero comenzar desde la espalda. Entonces de ahí busca la sumisión. Si la consigue, por ejemplo, en un minuto, le toca al otro peleador elegir su posición. Si tarda más de lo que su oponente hizo la sumisión, entonces pierde. Ahí una buena transición. Muy buen rol, pero realmente ahí no entiendo por qué Jeffrey hizo ese rol ahí. Al hacer ese rol le dio la oportunidad a Tonito de ajustar. De agarrar, claro. Ahí reajustó y pasó a Zay. Está cometiendo un error. Él está agarrando y lo que debes empujar. Fíjate que Tonito ni siquiera le estaba agarrando. Quien lo está agarrando es Jeffrey. Ahí bueno. Aquí buen, buen, aquí porque es que tiene un brazo tomado. Tiene el brazo izquierdo de Tonito. Lo tenía sujetado y por eso logró hacer ese sweep. Ahí Jeffrey Roy. Jeffrey Roy ahora en una posición norte-sur. ¿Qué tipo de sumisiones podrían salir de aquí? De ahí en norte-sur tú puedes buscar una orque. Tú puedes buscar un triángulo de brazo. Puedes buscar hasta misma anaconda. Sale de ahí. Pero generalmente es más una posición de control que de buscar sumisión. En norte-sur tú controlas. Cuando tu oponente ya está totalmente controlado, entonces tú pasas. Trata de buscar un poco más el side. Para de ahí poder buscar un ámbar, buscar la montura. Hacer que tu oponente haga eso que él está haciendo. Agarrarte, cansarte. Y generalmente esa posición para liberarte. Tu oponente tiene que darle espalda. Porque tienes que girar hacia el lado contrario. Entonces ahí yo aprovecho, salgo y tomo tu espalda. Podría buscar quizás Roy aquí, ahora que está tratando de llegar a una posición de 100 kilos. Y vemos, ahí podría salir una sumisión con ese brazo que está sujetando. Exacto, eso te iba a decir. Fíjate que él tiene el brazo por dentro. De ahí él debería agarrar el hombro y de ahí se puede sacar un ámbar. Pero eso son sumisiones difíciles. Son sumisiones un poco más avanzadas. Exacto, hay que tener mucho nivel para sacar una sumisión así. Aquí también vemos a Tonito que está tratando de recuperar otra vez. Y quizás ganar la espalda. Lo hace muy bien rotando aquí Jeffrey. Rotando precisamente para el mismo lugar donde está rotando Tonito. Pero cometió el error que se quedó enganchado con la cabeza. Y fíjate como Tonito pudo recuperar un poco más la media guardia. Y con sus pies está tratando de enganchar. Aquí tiene la cabeza. No se ve claro desde esta toma. Pero sí tiene aparentemente la cabeza controlada aquí Roy. Como un tipo de Darks. Él está buscando a él. Sí, algo parecido a un Darks. Habría que ver si ese brazo está completo por debajo. Sí, parece que sí. Y está por debajo el brazo. Pero está rotando muy bien y ahí se salió. Ahí él lo puede buscar. Ahí él tiene mejor posición. Cuidado con la guillotina. Y aquí podría salir el Darks ahora. Ahí lo tenía el Darks. Pero se preocupó por buscar la guillotina y lo perdió. Logra otra vez entonces la guardia. La guardia aquí Tonito. Y Tonito está empujando esa mano. Porque parece que le está molestando esta posición. Sí, porque el cuello se lo tiene así. Muy buena, muy buena por Tonito aquí con este scramble. Cuando quedan ya solamente un minuto de este encuentro. Diez minutos hasta el momento que realmente fueron entretenidos. Sí, fueron muy rápidos esos diez minutos. De verdad no creo que pasaran diez minutos. Exacto. Aquí vemos otra vez ambos peleadores. En toma de referi como dicen los luchadores. Están tratando de buscar un braseo, para buscar la entrada. Pero como te dije ahorita, cuando son submission only. Tú no te preocupas tanto por hacer puntos con entrada, buscar posiciones. Porque al final... No valen, no valen. 15 segundos para que termine esta pelea de tres. Tiene base de judo. De base de judo y también es practicante de sambo también Tonito. Que eso también le da... Sí, el sambo tiene mucha base de judo también. El sambo tiene mucha base también de judo. Entonces, esta pelea ahora... Si hubiera sido por puntos, Tonito hubiera ganado la pelea. Sí, si hubiese sido por puntos. Sin embargo, ahora vamos a dos rounds extras. Vamos a tomar las posiciones para defender. Tenemos que elegir quién gana, cara o cruz. Cara. Cara. Cara yo. Tú cara. Tú eliges, defiende o ataca primero. Tonito elige atacar primero luego de ganar el lance de la moneda. Para ver quién iba a la posición de ventaja. Que es cómo se busca. El referido no debe de decirle ahí. Mira la posición. No, él está tratando. Porque Tonito iba a comenzar con un candado al cuerpo. Y no es válido. Pero, si él puede cerrar luego aquí. Sí, pero no puede decirle. Mira, la mano va por arriba. La hora que tú puedes agarrar también por la cintura. Eso ya depende del peleador. Aquí está bien encajado. Está bien encajado. Está profundo, profundo, profundo. A menos que no tome ese brazo que estaban ahorcando. Y no creo que lo pueda encontrar. Incluso Roy se puede hasta ahí. Él debe de girar un... El codo entre a la barbilla y ahí haya... Sí, porque hay un espacio todavía. Exactamente. Mientras ese codo no vaya hacia la barbilla, va a haber espacio. Y también veo que Tonito no está... Está apretando con los brazos, no con los hombros. Exactamente. Simplemente tú haces un movimiento hacia arriba. Y con tus brazos tú debes de tratar de tocar el pecho. No hacia arriba el ahorque. Siempre hacia tu cuerpo. Y con su cabeza, él tiene que palanquear para ayudar el brazo que está por atrás. Entonces, esos son detallitos técnicos que son bien importantes. Que hacen la diferencia... Entre un buen ahorque. Entre tú puedes ahorcar o coger la lucha que él está cogiendo que se le están por salir. Es así. Y si te fijas, míralo ahí, el codo está muy levantado. Ese codo debe de ir bien pegadito al cuerpo. Exactamente. Para que ese torque haga efecto. Y él debe... Aquí ya se está convirtiendo ya no en un mataleón, sino en una especie de face crack. Exactamente. Y para hacer eso, entonces, lo que debe es apretar hacia la mandíbula y girar para el lado contrario que él está. Para que haga una torsión en su mandíbula. Y se sale Jeffrey Roy, pero esto no quiere decir que haya terminado. Porque él no se salió de la posición. Exacto. No ha terminado de salir de la guardia. Y está haciendo bien, talliendo dos brazos hacia un brazo. Entonces, ahí como él está, él debe de tratar ahora de girar hacia arriba para quedar en la guardia. Pero como si fuera un run and pound, él hacia arriba. Ahí se acabó el tiempo. No hubo sumisión, pero tampoco hubo escape. No sé cómo van a manejar aquí. Ahora va a ir el otro peleador. Si él somete antes que se acabe el tiempo, gana la pelea. Sí, entonces gana la pelea. Vamos a ver a Jeffrey que le toca ahora desde la posición de ventaja. Ahí viene el Kuki explicándole que no puede ser de la orca. Que puede ser de la posición de control, no con el cuello tomado. Claro. Que es diferente. Tonito tiene el derecho a sujetar uno de los brazos. Tonito tiene el derecho a sujetar uno de los brazos. Preferiblemente el de la orca. Así es. Precisamente para evitar que ese orca entre de una vez. Aquí está tratando de hacer un scramble. Creo que se va a salir. Muy bien. No va a tener problemas. Ya está totalmente de lado. Si pega la cabeza del tatame y sigue girando, ya ahí está. Absolutamente. Automáticamente aquí debería de haber ganado Tonito por el tiempo. Que fue el que más rápido se salió de las posiciones. Y en general fue el que hizo un mejor trabajo también durante la pelea. Así es. Ben Roy. Ben Roy. A pesar de que usualmente lo que se hace es precisamente con ese tiempo de escape. Es lo que se toma en cuenta para elegir el ganador cuando son peleas de este tipo de solamente sumisión. Y ahora vamos con Erick Orozco para la decisión final de este combate de grappling. Damas y caballeros. El árbitro ha tenido el combate a los 14 segundos del segundo round de eliminación. Declarando ganador por escape al príncipe Tony Félix. Continuamos con más de Wolf MMA.